Espérate papi, espérate Ah, buena Si lo vi, lo vi Espérame los chavos, lebrón, pruebe una máscara Lebrón, los chavos, los chavos Estoy pelando la soga Quédense ahí ustedes, para que me cubran a mí Estoy cubriendo acá Me jodí con la nube Subió, subió la soga, ahora mismo el tipo, se lo dije La soga Y él va a venir para acá Oh, se tiró para abajo, viene para acá No papi, que esta aquí Que ya está ahí, mirando para allá Y de espalda ¿Qué es un precio que tú tienes? Dámelo Corre Gracias 300 pesos son el nape Vas a caerle del cielo, prepárense Aquí hay, aquí hay demoliciones Es que no, es que tengo el ledo dañado papi No lo puedo tirar Cayó una menina Pero ahí arriba Se tiró para abajo, está bien, buen trabajo No gasten balas Está aquí, está aquí, está aquí Está aquí, está ahí, está ahí con ustedes Dale, duro, duro Me puede parar papi, si quieres Páralo Páralo Yo tengo una bengala Tira, tira las balas No te asome, no te asome Tenemos la altura ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Métele, métele! ¡Montero! ¡Presistión! ¡Te lo dije papi! ¡Me cojo ahora! ¡Espero que no! ¡Boro, mira para acá, para la soga! Dale, papi Ya Ponte para acá papi Que tenemos que pelear aquí Hola, aquí entró Ah, tiene escudo Tiene escudo Somos nosotros tres Estamos, tenemos la altura Ahí conmigo, ven ahí conmigo Tenemos la altura Tenemos la altura Ya está Así se vuelve, ¿viste? ¡Mera aquí, mera aquí! ¡Mera aquí, mera aquí! ¡Mátalo, mátalo! ¡Mátalo, mátalo! ¡Mátalo, mátalo! ¡Mátalo, mátalo! ¿Viste? ¿Viste cómo ganamos ahí cómodo? Sin, sin tener que buscarlo ni nada El plan ¡Ese era el plan poro! ¡Ese era el plan! ¡El techo!